¡Ole! ¡Eh! Pue nuestra guitarra! ¡Ahora! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ale! 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 En el que ve no hay locura, en el que ve no hay locura, porque si no yo estuviera En el que ve no hay locura, en el que ve no hay locura, en el que ve no hay locura En la casita donde yo habitaba, en la casita donde yo habitaba Que como era de cantidad de vida, en el que ve no hay locura En el que ve no hay locura, en el que ve no hay locura En el que ve no hay locura, en el que ve no hay locura ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y yo quisiera tener la boca de azúcar, candel, que van a hablar y no ofende ¡Vale! En la boquita me carame lo apunte, que van a hablar y no ofende ¡Vale! ¡Vale! ¡A verá! Ya la recordé ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A verá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! El cigarrito aquí desapare y no lo vuelva más de ese pez ¡Eh, eh, eh! El cigarrito aquí desapare ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡It's a pez! ¡A verá! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! que de gracia y domicilio que de gracia y domicilio que deje atento nací que no apelita por último en la pelita del bostismo para ella brindaba que no recondrá que en día Por la mañana temprano Que nos recordó aquel día Por la mañana temprano Cuando yo te conocí En la cava de los liberos Y darte el sentido Yo te lo juran Y por la mañana temprano Y por la mañana temprano Y por la mañana temprano